Radio Escuchas de la República desde Libertas Comunicación, su amigo y servidor Teodoro Retería Arroyave les saluda con el comentario a tiempo que se titula los récords históricos de la cuarta transformación. Primera parte, los principales récords históricos del gobierno de la cuarta transformación fueron expuestos por el presidente Andrés Manuel López Obrador en su tercer informe presidencial constitucional, a saber, cero incremento de la deuda pública, inversión extranjera sin precedentes, superior aumento de remesas y aumento salarial mínimo nunca antes logrado. Analizadas las diferentes coberturas de los medios, inclusive extranjeros, destacamos el trabajo de MBS Noticias para difundir las partes sustanciales de ese ejercicio obligatorio del presidente de la República de dar cuenta al pueblo de México sobre el estado general que guarda la administración pública del país. En esta ocasión, en su tercer año, es decir, a la mitad de su gobierno, destacamos lo que nunca antes logrado. Iniciemos un recorrido por los puntos que más interesan a la población. En el sector económico, se prevé un crecimiento de la economía del 6%. Se registra una inversión extranjera del 2.6% mayor a la del año próximo pasado y la mejor en la historia pública del país. 3. Destacó que no se ha contratado deuda pública adicional, ni hubo una devaluación del peso. 4. Aumento del 44% en el salario mínimo, algo que no había ocurrido en 30 años. En apoyos sociales. 5. Se ofrecieron más de 3 millones de créditos a pequeñas empresas del sector formal e informal, así como de 11.000 apoyos para mejoramiento y ampliación de viviendas, lo que implica una inversión de más de 280 mil millones de pesos adicionales. Sector energético. La nueva política busca producir en México las gasolinas a fin de dejar de importarlas. 7. En los últimos tres años, se invirtieron más de 33 mil millones de dólares en las seis refinerías existentes. 8. Desde la última refinería construida en Salina Cruz en 1979, hace 42 años, no se construyó una nueva. Ahora se están modernizando. Sector eléctrico. Se trabaja en la iniciativa de reforma constitucional para reparar el grave daño que causó al sector público el abandono de las plantas hidroeléctricas. Y 10. Se cambiaron turbinas antiguas por equipos modernos para producir más electricidad sin construir más presas y reducir los gases de invernadero que afectan al medio ambiente y garantizar el abasto público suficiente de energía eléctrica. Continuará. Hasta aquí el comentario a tiempo. Se despide de ustedes su amigo y servidor Teodoro Reptería Arroyave.